Qué fuerte señores, yo estoy realmente aronadado, o sea que Larry no es fiel con nadie Tío Jairo, Jairo fue el hombre que le acogió cuando Larry vino de Colombia, fue el hombre que le acogió en sus brazos, fue incluso su primer asesor financiero Larry Ramos se queda solo, la familia le da la espalda, tras la huida intempestiva del esposo de Ninel Conde, medios de comunicación e incluso la propia FBI siguen la incesante búsqueda de su paradero Y fue precisamente la afamada cantante quien luego de vocearse como principal sospechosa, emitió un comunicado en el que se desvincularía completamente de los negocios de su marido de la mano de su representante legal Así como Conde, varios se han pronunciado al respecto para finalmente deslindar con el hoy prófugo de la justicia, incluyendo su propia familia Pues hoy su tío Jairo se ha manifestado a través de un comunicado en el que asegura no haber sido partícipe de sus oscuras acciones Dicho mensaje fue un correo electrónico que Jairo Ramos envió a Norland Moncada, quien días atrás habría revelado detalles de la extorsión que sufrió por parte del empresario colombiano El mencionado texto decía Apreciado Norland, nos hemos enterado a través de Titus que el señor Larry Ramos está solicitando que transfieras un dinero a mi cuenta bancaria Me permito confirmarte que no he tenido ningún tipo de comunicación o contacto con el señor Larry Ramos hace más de un año y medio Si eso es así, el señor Larry Ramos está usando mi nombre e información bancaria sin mi autorización y sin mi conocimiento No he pedido recibir ni recibiré en mi cuenta bancaria ningún dinero asociado con el señor Larry Ramos Quiero dejar en claro que cualquier comunicación que ustedes hayan recibido en donde aparezca mi nombre sea efectuado sin mi aprobación, autorización, conocimiento o apoyo Cualquier aclaración adicional puedes comunicarte conmigo telefónicamente Cordialmente, Jairo Ramos escribió Cabe señalar que el tío de Larry fue alguien muy cercano a él ya que incluso lo habría acogido en su casa tiempo atrás Sin embargo, para la pareja de Ninel no parece importarle los lazos familiares al momento de emprender un negocio ilícito Pues habría querido utilizar el nombre de su propio tío para cometer otro de esos tantos delitos Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas